¿Qué tal, sermoneros? Vaya semanita con lo de lávalos, ese no sabemos si asistente, amigo, secretario, conductor, maquinista de tren, coldo, ¿eh? Y el lío de las mascarillas, ¡uh! La que se ha montado, pero vamos, miles de millones, bueno, 20 detenidos de entrada, ¿eh? La benemérita ha dicho, vengan ustedes a cenar con nosotros, y es que estoy llamando a Moncloa, ¿saben qué pasa? Que en Moncloa, como han colocado a todos los suyos, tienen militantes, familiares de los militantes, amigos de los militantes, simpatizantes, teorizantes, Bueno, de todo, pues claro, tienen ahora una cantidad de gente en iglesia, han de dar faena Y entonces he preguntado, digo, ¿para hablar de esto del ávalos? Dice, sí, sí, esto es el departamento del tú mismo con tu mecanismo Sorprendióme, pero he pensado, bueno, pues voy a ver qué me cuentan ¡Hola! ¿Es el departamento del tú mismo con tu mecanismo? Sí, a ver, en principio es que no veo la relación, pero yo quería información sobre el caso del señor Áfvalos ¡Ah! Claro, que él sabrá si ha de dimitir o no O sea, él mismo con su mecanismo No, claro, imputado, no está, bueno, desde luego, no está imputado Pero, bueno, obran en poder de la benemérita y del juzgado, por supuesto Conversaciones, todo lo que hizo el señor Estelcoldo ¡El eizcolari del PSOE! Que lo llamaba Sánchez Bueno, pues en algún momento tendrá que dar alguna explicación No sería necesario ¡Ah! Porque es muy buen chaval, pues ahí yo no dudo ello Mire, a diferencia de otros que yo me sé La presunción de inocencia se la aplico a todo el mundo A todo el mundo ¿Pero qué me dice del hermano de Ayuso ahora usted? Oígame A ver si vive usted en el siglo, como decía Santa Teresa ¿Pero eso se lo investigó la justicia por activa, por pasiva? No, 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 querido Se pala memsos Es lo mismo No es lo mismo cobrar una comisión legal y declarada a Hacienda Por hacer un trabajo Muchísima gente que vive de esto Pues mire cualquier vendedor Que vaya vendiendo cepillos por las casas Pues se lleva una comisión de la venta Que presionar, presuntamente A instituciones o a personas o a empresas Para que compren determinada cosa No ve usted la diferencia Ha ido al óptico últimamente Gafas Ferraz Ah Bifocales ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando miran al PSOE ven una cosa Y cuando miran al PP ven otra Bueno, es igual No nos vamos a entender Pero dígame, dígame usted Oígame ¿Esto va a dimitir este hombre del escaño? Porque claro, él tiene un escaño Y los escaños son en propiedad Cosa rarísima, pero en fin Y entonces pues se puede pasar al grupo mixto y no Si no, no Al final el grupo mixto va a ser el principal grupo parlamentario En fin, en la cámara Pero Está reflexionando Claro Claro, claro Pues es que, oiga, es fuerte Porque yo he leído algunas cosas No sé si serán ciertas Pasen todo esto por los filatos de la desconfianza Pero de cosas de decir a un alcalde Te voy a joder la vida, ¿eh? El señor este, el aizcolari del socialismo Presuntamente No, lo de aizcolari del socialismo No es presunto Esto se lo dijo Sánchez Esto de ser aizcolari Del socialismo Esto de ser muy bueno, ¿eh? ¿Usted se imagina a Feijóo en Galicia Llamando al presidente Rueda O Percebeiro Del centro derecha Es que no me cabe en la cabeza Si, no, son maneras de hablar De cariño Ya Pero ahora exactamente Están borrando todas las fotos de Sánchez Con el coldo este, claro Y con Avalos, claro Ustedes creen que él hará lo que tiene que hacer Pero esto se lo dijo la shigeministra Dijo, yo ya sé lo que tendría que hacer Mira, bonita Cuando hubo el escándalo de los seres en Andalucía Que, por cierto, está todo ahí parado Y ha sido hasta ahora Hasta ahora El escándalo de corrupción más grande Ya no de España Sino de Europa Esta señora no dimitió Claro, eran otros momentos Si es lo que tiene Hay momentos y mementos Bueno, pero usted Dígame ¿Usted cree que dejará el escaño? Ni de coña, dice Ni de coña, dice Se está riendo Ni de coña Hombre, dejar un escaño es complicado Yo lo entiendo Pero claro Es que allí le van a hacer La vida imposible Le van a hacer buduses Por los pasillos Le da igual Ah, no, no Echao pa'lante Se le ve a este hombre Otra cosa no tendrá Pero, sí, hombre Y ya por curiosidad ¿Cómo hacen ustedes La selección de personal? Pa' fichar a la gente Porque el tal Coldo este Era un señor que había sido Porteo de Puticlub Me parece Hombre, yo no tengo nada En contra de que la gente Se gane la vida como pueda Pero claro, de ahí Asesor de ministro Bueno, comprenderá usted Que hay un salto Hay un salto En fin, cuántico Sí Pero, ¿y cómo fue Que se quedó con las mascarillas? No No que se quedara con ellas físicamente No, no Digo, las mascarillas Las más caras ¿No habían más baratillas? Es un mal chiste Ya Pero lo subió también Es una mala gestión Y fíjese Cómo estamos No, que algunas Las han descubierto En almacenes Que están sin utilizar Y están caducadas ya Pero, ¿cómo un hecho aislado? ¿Qué me cuenta usted, hombre? Un hecho aislado Pero si allí le compraba Mascarillas a este señor Todo el mundo La señora Armengol Cuando era presidenta De las Baleares Actualmente Presidenta De la Cámara Del Congreso De los Diputados Sí, hombre Y el que era El que era el presidente Canario También Que era el ministro Eh, pero Pero Sí, hombre Sí Quien tiene un amigo Tiene un tesoro Y quien tiene dos Pues puede jugar Al póker Pero yo lo que me vengo A referir es que Ahí hay mucha gente Nada Que no ¿Qué es la fachosfera? Esta Los tienen Sí, sí No, no No, nada Nada Hablaba solo Sí, en este país A veces es mejor Hablar solo Que según con quién Bueno, o sea Que usted me dice Que Ábalos No piensa Dismicir del escaño Que aquí no pasa nada Que aquí paz Y después Lenin Vale Pero ¿Y el presidente Sánchez Qué opina? Ah, él solo habla De Marruecos Hombre, pues habla Muy poco, eh Francamente Sí, sí No, no, no Nada, nada Yo no le molesto más Porque sé que ustedes Deben estar muy ocupados Ahora quemando documentos Y Eh Sí, hombre Son ustedes Negando ahí Tres veces A Ábalos Vale, pues nada Muchas gracias Muchas gracias Espérense un momento Que voy a hacer otra llamada Porque a mí Esto que me ha dicho Este tío Que a mí Me sonaba mucho la voz A ver Yo lo debo haber oído En algún programa de televisión De estos que ahora ya no se emite Pero claro Como los van recolocando Sí, señor Ábalos Hola, ¿qué tal? Sí, soy Miquel Jiménez De Voz Populi Sí, sí La fachosfera Ya sabe Todo esto Oiga, acabo de llamar a Moncloa A preguntar por lo suyo Y me he cabreado mucho Porque me daban unas largas cambiadas Que en fin Ni José Tomás Claro Pues es lo que yo digo Pues si todos han estado con usted Y usted era el secretario De organización del PSOE Y usted era, vamos Un tío que Las declaraciones que Sánchez Hacía por usted Bueno Porque usted no es nada dudoso Que si no diría Mira Aquí habrá boda Entonces usted ¿Qué piensa? ¿De todo esto ¿Qué piensa hacer? Lo que le salga de los Uf Claro, claro ¿A qué no había caído yo en eso? Que dice que él tiene altavoz Porque es tertuliano Claro, claro, claro Claro Y que si usted empieza a alargar ¡Pua! Sí, sí, sí Giñadín Exacto El verbo giñadín En inglés No hace falta traducirlo al español Pues todos ustedes saben inglés perfectamente Claro, claro, claro Bueno No, no, yo Oiga, si usted sale mañana Y tira de la manta Yo el primero en aplaudirle Con las orejas, vaya Sí, no A ver, mire usted Esto usted sabrá Que es lo que le conviene mejor Si quiere usted tirar de la manta Tire de la manta Que no quiere tirar No tire Pero, hombre, yo el escaño Pero, hombre, yo el escaño lo dejaría Sí, hombre Primero Sería un gesto Por su parte Que nadie hace hoy en día Y en segundo lugar Se evitaría usted Muchos ataques de mala leche Porque cuando usted se cruce Con todo el personal Que a usted le debe favores Y le giren la cara Pues ¿Sabe lo que le digo? Sí, esto salvando las distancias Es como lo del Tito Berni Te quieren mucho Te quieren mucho Hasta que te dejan de querer Claro ¿A una rueda de prensa conjunta Tito Berni y usted? ¡Hombre! Avise, eh Avise Que ese día, vamos Me ducho y me presento Y tanto No, no, yo si quiere Le hago de moderador Vamos Faltaría más Bueno, pues nada, eh Oiga Mucho ánimo Sí, sí Sé fuerte Sé fuerte Sé fuerte Venga ¡Hale, señor Ábalos! ¡Venga! ¡Hasta luego, cocodrilo! ¡Claro! 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 Han creado un monstruo A este tío le han dado una tertulia Lo han puesto aquí Lo han puesto allá ¡Oye! Pues ahora ¿qué hará este tío? A la que pueda Darle a la muy Y Contar lo que se pueda contar O lo que se deba O quizás mejor no contarlo En todo caso En estas situaciones Siempre digo lo mismo Hay que tener mucha atención Cuando se cruza la calle Y mirar a los dos lados Miren Lady Di